mis compañeros vean esta hermosa mañana yo estoy acá en calleres interandina automotores vamos a tener el gusto de dialogar con los Ido Castro es el emprendedor es el empresario el hombre de negocios que en realidad está para servirte a ti ¿cómo ha pasado? de mantenernos los valores ¡Gracias por ver el video! el éxito entonces estén acá en talleres interandina tenemos una gran acción venga muchas gracias muchas gracias bien compañeros estoy acá en talleres interandina siempre son los mejores de Ido Castro y nos puede presentar por el proyecto este es excelente en Ido Castro este registro fue el de Ido Castro acá en talleres y de la andina en lo que es el área de pintura mira el vehículo quedó flaman y acá al fondo tenemos los talleres de lo que es la sección de lo que es pintura enderezada la pintura al horno donde se utilizan los mejores poliuretanos las mejores pinturas y lo importante que tu vehículo queda ahí están los chicos mira son trabajadores muy calificados de acá de talleres interandina suerte compañeros del éxito mira gracias